Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a sellar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando te amas Y quiero una alabanza en la carne de tu quejas Quiero tu confianza en la debilidad Y quiero que aprendas a bien aprender Bueno, así de esta manera, muy breve He compartido esta bonita alabanza Gracias, muchas gracias, bendiciones He compartido esta alabanza Le deseando a usted pues muchas bendiciones Que Dios le lleve con bien hasta donde usted se dirige Paseo una excelente tarde Dígamele bendiga Bendiciones a todos Gracias